¡Ah! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Ayuda! ¡Me tocó a mí! Ivonne contra mí. También te dejo empezar, Ivonne. A ver. A ver qué hay. ¡Ah! ¡Esto está bueno! ¡Ah! ¡Cecilia Santiago! Ahí está, Cecilia Santiago. Tigres, PSB. En todos. En todos. Voy a entrar en todos, Cecilia. A ver. Ok, yo me voy con Pachuca y... Pachuca, Sevilla. Está fácil, eh. Y PSB, Eric Gutiérrez. Eric Guti. América, ¿Sevilla? Sí. América, Sevilla. Ajá. Ay, es femenil, si no estoy mal. También puede ser varonil, eh. Un lateral muy guapo. Portera. Itzel González. Itzel González. Sí, Itzel. También puede ser Miguel Ayun. Yo me voy con Pachuca y Monterrey. Ajá. ¡Uh! Con... Iba a decir Ibañez, pero no. ¡Ah! ¡Ya dijo Ibañez! No, falló, falló. Dale, dale, Ivonne. Error. Oh, my God. Pachuca y Monterrey. América. América. América y PSB. No, ya no hay que dar. América y PSB. ¿Otra vez? Sí, claro, América y PSB. Es más, creo que es una misma respuesta, ¿no? Creo que es otra respuesta. También es esa... No es Itzel, lo sé. ¿Itzel otra vez? No, no, no. ¿Cecilia? Ah, claro. Sí, ya te equivocaste. Sí, ya te equivocaste. Pero no sabía que se podía repetir. No, pero claro que sí, claro que sí. Ok. Si daba la combinación, claro que se puede repetir. América y Monterrey. América y Monterrey. América y Monterrey. Esa, como 700 jugadores. No se me ocurre a nadie. América y Monterrey. Este... Ah, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, la Jun. Ahí está. Sí, la Jun, América y Monterrey, claro que sí. Sí, la Jun, pero me tocaba a mí. Denme contesto. ¿Qué? Sí ganó, pero me tocaba a mí. No, pero me tocaba a mí.